qué tal qué tal amigos de las noticias de colón estamos desde villas alessandro acá en el municipio de santa fe en el departamento de colón mire qué bonita china que son privadas privadas porque si usted renta una de estas cabañas que incluye hamacas bueno primero está este salón la cocina y mucho más la buena tiene su estufa dos refis hay agua abundante también está sobre los rondas a mano al otro año por acá su asador allá en aquel alto las champas se pueden disfrutar a lo grande villas alessandro en santa fe departamento de colón le va a colocar el número en breve para que puedan hacer sus reservaciones y este verano 2024